Durante la semana, dos personas ingresaron a la vivienda de dos adultos mayores, los agredieron físicamente y les hurtaron algunos elementos personales. Uno de los delincuentes fue capturado. Gracias a la información de los vecinos, fue que la policía pudo ser informada y llegar al sitio donde se estaba cometiendo el hurto. Bueno, exactamente el hecho ocurrió en la carrera sexta con calle Quinta, un establecimiento de compra de café. En el momento el establecimiento se encontraba cerrado, estas personas se encontraban dentro de la residencia y al momento ingresan dos ciudadanos. Tenemos uno que es de nacionalidad venezolana que en estos momentos está capturado y dejado a disposición a la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto agravado. Y el otro ciudadano que lamentablemente en el momento de llegar o de ver la presencia policial huye hacia la zona boscosa y perdimos el rastro del mismo. Estas personas pues habían ingresado a la residencia en busca de dinero o pertenencias y pues en ese lapso de tiempo agreden a una señora ya mayor de edad, de la tercera edad. La señora pues presentó un golpe en el rostro, el cual pues le produjo una fractura en la mandíbula. También pues se dejó claridad en el informe para que la Fiscalía por todos estos hechos pueda tener los soportes y dejar a disposición a este ciudadano pues de la justicia ante un juez de la República. Según informó la Policía Nacional, parte de los elementos hurtados fueron recuperados por la Fuerza Pública. El ciudadano pues que fue capturado se le encontró en su poder el celular que pertenecía a la ciudadana mayor de edad y un dinero que al parecer pues pertenecía también al señor que vivía en esta residencia. Hurtaron el ciudadano pues que logró escapar por información y en la denuncia y en la entrevista que tomamos a las personas afectadas, se perdió una billetera con unos documentos de una de estas personas afectadas. Por otra parte, la Policía Sonzón reporta la captura de una persona por venta de estupefacientes, así como señala la utilización de menores para el tráfico de drogas. Se realizó la captura de una persona que se encontraba expendiendo sustancias prohibidas en la plazuela. Esta persona se encontraba con cuatro acompañantes más, estos cuatro jóvenes eran menores de edad, para lo cual pues también se dejó el caso a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde también se ve que están utilizando a estos menores para este tipo de hechos delictivos, induciéndolos a la venta y al consumo también. Invitar a la ciudadanía, a las personas del municipio de Sonzón a que estemos más atentos con lo que está pasando y qué están haciendo nuestros niños, niñas y adolescentes.